Música Se trata del quinto fonograma de la colección Documentos Sonoros del Patrimonio Musical Cubano, una colección que dirige el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y que ha sido exposible gracias a Alaman Comunidad de dos sellos discográficos, Colibrí y La Ceiba. El propósito de esta grabación es como en los casos anteriores mostrar patrimonio que no conocíamos y que sobre todo modifica nuestro concepto, nuestro criterio de la música antigua, de la música en este caso del siglo XIX porque tenemos una nueva visión de obras que van a situarse en dos contextos importantes, La Habana y Santiago. En el caso de las obras de La Habana, casi todas pertenecen a un contexto entre 1829 y 1867 y en el caso de Santiago de Cuba corresponden en su mayoría a la segunda mitad del siglo XIX, aunque muchas no están fechadas. El soporte de este disco está fundamentado en el trabajo de una curiosa investigadora, Soyla Lapique, quien desde los años 60 comenzó a recopilar todas las partituras que encontró en las publicaciones periódicas de La Habana. Y por su parte, en el caso de Santiago de Cuba, el trabajo también intenso de Francesca Perdigón, una musicóloga santiaguera, que encontró en la Biblioteca Elvira Cape una gran parte de las obras que aquí se publican, además de las Crónicas de Santiago de Cuba, de Emilio Bacardí, y la Biblioteca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Son obras, en el caso de La Habana, que están como más adscritas a espacios que ya tenemos un poco localizados, como por ejemplo el del Liceo Artístico-Literario, en donde sucede no solamente la música, sino también literatura, declamaciones de arte en sentido general de teatro. Y en el caso de Santiago de Cuba son, en su mayoría, piezas escritas en documentos manuscritos, a diferencia de La Habana, que son impresos, y entonces se convierte como en una especie de anotaciones del autor sobre que hay que pensar muchas veces sus estructuras, la intencionalidad de lo que han querido quizás decir, porque no pasaron por ese filtro que se tuvieron las de La Habana de un documento impreso. Y que es, por tanto, muy rico el repertorio como propuesta, ¿no? O sea, que da también mucho juego para la propia interpretación. Bueno, este disco, por supuesto, como cada manográfico requiere un grandísimo rigor musical y específicamente, siendo una colección de obras completamente nuevas para el repertorio artístico cubano, digamos que la forma de afrontarlas ha tenido que ser con la mayor seriedad y amor posible para poder hacer conocer o hacer vivir por primera vez en el mundo esta música. Entonces, por supuesto que es una responsabilidad grande y ha requerido un trabajo profundo e importante de estudio, investigación y preparación para poder realizar este monográfico. El elenco artístico de este disco ha estado integrado por un nutrido grupo de músicos con los que ya tenemos una experiencia anterior, no convocado especialmente para hacer este disco, sino desde mucho antes para hacer diversas presentaciones con este repertorio que fueron madurando hasta llegar a la grabación. Se trata de los pianistas Marcos Madrigal, Liliane Vega, los cantantes Milagro de los Ángeles, Roger Quintana, Angelín Díaz y en el caso de la grabación, hemos estado trabajando con Giraldo García y Harold Merino. En la producción musical han estado José Antonio Méndez Padrón y Claudia Fallarero, que también ya son una especie de dúo que canta acorde con la grabación que hacemos y que de ellos depende toda la selección, la decisión de un disco que no se graba precisamente como se hace habitualmente en estudio y por cabinas, sino que se graba en ambiente. Este CD es importantísimo como patrimonio sonoro de nuestro país, porque como decía por primera vez, esta música va a salir a la luz y yo pienso que va a tener muchas sorpresas porque en todo el trabajo de preparación hemos descubierto que hay muchos de los cánones o digamos de las estéticas de la historia de la música que conocemos que quizás se van a poner un poco en debate con música que nos sorprende todo el tiempo y que tiene muchísimos elementos novedosos, tanto en morfología, en forma, como en una estética armónica o de carácter, etc. Y por eso pienso que un CD que pueda reunir todo este patrimonio musical nuevo para piano en mi caso, pero en general para lo que conocemos de la música del siglo XIX en Cuba es de una grandísima importancia. Estamos en la sala White, una sala en Matanzas que está retomando el valor musical, cultural que tenía en otra hora por su acústica excelente y sobre todo por la generosidad y la amabilidad de todos los que en Matanzas dirigen la cultura y especialmente quiero reconocer a la directora de la sala, a Leydet, que nos ha brindado este espacio con un cariño tremendo y pienso que pronto estaremos con un disco que va a cambiar el concepto de la historia de la música cubana o que al menos nos va a dar un punto de partida diferente para entenderlo.